a ver todos por favor léanlo fuerte 1, 2, 3 en aquel tiempo se dirá a Jerusalén no temas no se debiliten tus manos 17 por favor Jehová está en medio de ti ¿dónde está Jehová? en medio de ti ¿pero qué dice? poderoso Él salvará se gozará sobre ti con alegría hay otras versiones que dicen que dan gritos de júbilo el Señor da gritos de júbilo juntamente con nosotros Él se goza con nosotros danza con nosotros grita con nosotros se regocijará sobre ti con cáltecos por eso por eso por eso siempre cuando cuando venimos a alabar a Dios y adorar a Dios oídalo oídalo por eso dice la gente están locos solitos salen solitos solitos corren solitos bailan lo que ellos no saben que con nosotros danza el Señor con nosotros grita el Señor a su nombre con quien bailas tú imagínese usted va al baile y siempre dice está aquí todavía necesita pareja pero nuestra pareja se llama Jesucristo a su nombre por eso gózate da voces de alegría grita chifla da voces de júbilo soy un hecho mal a ver santo Dios aleluya se regocijará mire hermano mire léalo abajo como dice mire si alguien vino triste léalo abajo como dice el Señor tu Dios está en medio de ti él es él es un guerrero que dice que da la victoria oye yo digo quien pelea por ti Jehová pelea por mí Jehová pelea por mí Jehová pelea por mí él gana las batallas con poder si o no quien pelea por ti mientras tú cantas y aplaudes Jehová pelea por ti y gana las batallas con poder cuántos enemigos quedan destruidos cuántos enemigos huyen delante de la presencia el Señor y es el alabanza por eso la iglesia verdadera que se va en el arrebatamiento se va alabando se va adorando con gritos de júbilo dice con regocijo demostrará su alegría por ti imagínese como está el señor así está como está alegre con regocijo con regocijo y dice léalo tendrá un nuevo amor por ti aleluya oh santo yo tengo un nuevo amor mi corazón al uno que me ha dicho te amo de verdad y más que amor yo tengo un nuevo amor y es el señor nuestro amor el que lo llena todo por eso por eso él es tu primer amor tu primer amor no es la chava hermano tú eres mi primer amor tu primer amor no es la chava ni el chavo ni tu marido ni tu mujer tu primer amor es el señor él lo llena todo él lo llena todo a su nombre él es él es hermano y dice mira lo que dice festejará santo Dios festejará por ti con un grito de alegre oh si tú no gritas él grita hermano si tú no gritas él grita por eso grita 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 un grito de júbilo un grito de alegría él se goza contigo corre contigo danza contigo aplaude contigo que no te dé vergüenza no te dé pena dale gloria al señor con libertad es un hombre por eso él está aquí porque Dios es espíritu y donde está el espíritu del señor allí hay allí hay allí hay aquí hay libertad del espíritu santo de Dios grita sabe la iglesia del señor se está preparando para el arrebatamiento cuántos están preparando para el arrebatamiento cuántos nos estamos preparando para el arrebatamiento sí o no sí o no escuchen lo que estoy diciendo por eso sabe que está esperando la iglesia sabe que está esperando la iglesia para muchos la venida del señor va a ser como un ladrón en la noche para muchos pero sabe quién es para los que no lo están esperando a ver quién espera al ladrón a ver quién espera al ladrón nadie por eso para los que no lo están esperando la venida su venida va a ser como un ladrón en la noche pero para los que lo estamos esperando él no vendrá como ladrón en la noche porque su espíritu santo nos va a avisar y nos va a enseñar ese día en que el señor viene por nosotros aleluya a su nombre dice la palabra primera de tesalonicenses capítulo 4 el dicta primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 versículo 17 porque el señor porque el señor porque el señor quien el señor quien el señor mismo el señor mismo yo le voy a decir algo el señor jesús estando aquí en la tierra dijo esta palabra el día y la hora nadie lo sabe solo mi padre pero él no habló como dios él habló como humano habló como hombre pero voy a decir algo él él ahora está en su trono escúchelo él ya no es humano vino como humano vino como hombre fue glorificado nuevamente vino manso y humilde pero ahora vendrá como el rey de reyes y señor de señores señores pero el señor mismo ese señor es el señor es el espíritu es el señor es el espíritu escúchelo ese señor es el espíritu porque en este tiempo el espíritu está hablando a la iglesia y está hablando claramente para que la iglesia que tiene oídos oiga lo que el espíritu dice a la iglesia quien está hablando a la iglesia a ver quien está hablando a la iglesia fuerte quien está hablando a la iglesia el espíritu ¿está aquí todavía? ¿está hablando a la iglesia? ¿está hablando a la iglesia? usando apóstoles profetas evangelistas pastores pastores maestros pero no es el apóstol no es el apóstol no es el profeta no es el evangelista no es el pastor no es el maestro es el espíritu es el espíritu santo que está hablando a su iglesia para que el que tenga oídos oiga y por eso el señor dice mirad bien ¿cómo qué? fuerte fuerte mirad bien ¿cómo? mirad bien ¿cómo? mirad bien ¿cómo oís? hermanos por favor por favor por favor seamos como la tribu de Isaacar que tengamos el discernimiento de conocer los tiempos de discernir la voz ¿quién te está hablando? ¿quién te está ministrando? estamos viviendo tiempos proféticos y no es más que el cumplimiento de la palabra dice la palabra escúcheme por favor tú y yo tenemos la palabra profética más segura escúcheme estamos en el tiempo del cumplimiento de la palabra profética y se está hablando y se está declarando escúcheme por favor el señor es el espíritu y es el que está hablando a su iglesia para que el que tenga oídos oiga lo que el espíritu dice a la iglesia pero tiene que saber usted bien como oye tiene porque el señor mismo con voz de mando y la voz de mando es una orden está aquí toda mi iglesia está aquí toda mi iglesia a ver cuántos pueden dar un grito de júbilo todavía en esta mañana a su nombre vía conmigo voz de mando vamos fuerte voz de mando otra vez voz de mando dios está dando órdenes y las órdenes no son opcionales no es que si quieres las órdenes se obedecen dios está dando órdenes como dice sed vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto y esa es una orden y es para la iglesia que está escuchando la voz del espíritu otra orden sed santos sed santos porque sin santidad nadie va al señor son órdenes que se están dando dios está dando órdenes por medio de su espíritu por medio de la palabra para que tenga oídos oiga y obedezca las órdenes son para obedecer por eso la iglesia que se van al arrebatamiento se va obediente a su nombre a ver a su nombre dele fuertes palmas al señor hermano porque has goto voz de mando voz de arcángel escúchelo escúchelo hermano que hacen los arcángeles a ver a ver a ver a ver tremendo acuérdese que en el orden jerárquico hay serafines hoy serafines querubines hoy querubines arcángeles hoy arcángeles hoy ángeles escúcheme los serafines son los serafines son adoradores hasta aquí todavía serafines son los los querubines son los protectores los arcángeles son los guerreros aleluya voz de arcángel está declarando una guerra usted dios le está hablando para que se levante a guerrear y a pelear porque sólo los valientes arrebatan el reino de los cielos es sofar se oye para que se levanten los guerreros y den gritos de guerra aleluya gritos de guerra no se oye un grito de guerra santo es el señor hermano no es tiempo para que te duermas si el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y va a buscar mil formas maquinaciones artimañas para que tú no llegues escúchame pero hay una voz de arcángel hay una voz de arcángel que está sonando en la iglesia y te está diciendo a los pasivos a los religiosos a los costumbristas levántate y resplandece y toma tu puesto en la batalla porque hay una guerra que pelear y hay una guerra que ganar ya que en la que hermano está escúchame Por eso los cobardes Y los incrédulos No van a entrar al reino de los cielos Al reino de los cielos Entra la gente valiente Entra la gente violenta Entra la gente de fe Hombres de guerra Mujeres de guerra Escúchame Hay una batalla Muchos ni siquiera se dan cuenta de eso Pero a la hora del culto Hay una batalla A la hora de la oración hay una batalla A la hora de dar la palabra hay una batalla Pero muchos ni siquiera se dan cuenta de eso Escúchame hermano ¿Cómo te puedes dormir a la hora de la batalla? ¿Quién se duerme a la hora de la batalla? Voz de arcángel Voz de arcángel Está diciendo levántate Pelea tu batalla Muchos están perdiendo sus batallas Porque no están peleando Decíamos esta semana El Señor Miren hermano por favor Pónmelo por favor ahí Pónmelo Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Pero ponme Salmo 144.1 Santo Dios Aleluya Dele fuertes palmas al Señor Todavía le puede dar un grito de júbilo Voy a dar un grito de guerra ¿Qué dice la Biblia? Bendito sea Jehová Mi roca Quien adiestra mis manos Para la batalla Y mis dedos ¿Qué decíamos? ¿Cuál es la diferencia entre batalla y guerra? ¿Qué decíamos? ¿Cuál es la diferencia entre batalla y guerra? ¿Qué decíamos? Se puede perder una batalla Puedes salir herido de una batalla Pero no pierdas la guerra No pierdas la guerra Porque la guerra no es tuya La guerra la pelea el Señor juntamente contigo Pelea tus batallas Pelea tus batallas Pelea tus batallas Levanta tus manos Pelea las batallas Pelea tus batallas La guerra no la pelea solo El Señor va contigo Como poderoso gigante Venciendo a tus enemigos Pero no los cobardes Para pelear las batallas Para pelear las batallas Se necesita valor Determinación Decisión Por eso cantamos Dios Dios no nos trajo Dios no nos trajo hasta aquí Para volver atrás Nos trajo aquí A poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo hasta aquí Para volver atrás Nos trajo aquí A poseer la tierra que nos dio Aunque gigante Aunque gigante se encuentre allá Yo nunca temeré Nos trajo aquí A poseer la tierra que nos dio Y aunque gigante se encuentre allá Yo nunca temeré Yo nunca temeré Nos trajo aquí Posee Dios le dijo a Josué Mosé le dijo a Josué Dios le dijo a Josué Todo lo que pisare La planta de tu pie Va a ser tuyo Ve a tu casa Pon tu pie Y declara Esto es mío Mi casa es mía Mi familia es mía Yo y mi casa Serviremos a Jehová Yo y mi familia Serviremos a Jehová Yo y mi casa Entraremos al cielo Porque el Señor Te da la victoria Levántate 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 Pelea A su nombre No dejes que el diablo Robe tus hijos En la droga En el alcoholismo La prostitución La pornografía Párate en tu casa Pelea Levanta tu mano Y reclama Lo que Dios te ha dado Aleluya es un llamado a la guerra la iglesia del último tiempo los que arrebatan el reino conquistan el reino heredas del reino son los que pelean la buena batalla Pablo dice he peleado la buena batalla pelea la batalla pelea tus batallas nadie las va a pelear por ti nadie las va a pelear por ti tú mismo tienes que pararte por eso siempre te he dicho levántate a orar despiértate dormilón díganme los dormilones díganme las dormilonas amén que está diciendo amén así es dice hermano no ya no ya no diga amén no me voy a levantar y voy a pelear la buena batalla de la fe pelea, 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 pelea 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 buscar, busca. Si hay que clamar, clama. Pero yo te vengo a decir, es tiempo de pelear. Hay guerra en los aires. En este momento hay guerra en los aires. Hay guerra en los lugares celestiales. Porque hay potestades, hay principados, hay gobernadores. Hasta aquí todavía. Que no te quieren ver levantado. No te quieren ver contento. No te quieren ver feliz. Te quieren ver triste. Cabizbajo. Acabado. Derrotado. Muerto. Que Dios reprenda toda la obra del diablo. Que Dios reprenda toda la obra del diablo. Tú te levantas en el nombre de Jesús a pelear tu batalla. Pelea, 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 pelea. Porque los enemigos van a caer. No venimos con espalda. Lanza cabalina. Venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová Shabbat. Jehová Shabbat. Él es nuestro guerrero. ¡Un grito de guerra! ¡Un grito de guerra! un grito de guerra un grito de guerra pelea, 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 pelea pelea, pelea, guerra, guerra en el nombre de Jesús un grito de guerra fuerte las palmas al Dios de la gloria maja con nosotros, véndale el clavo así que ah hermano cuántos estarán peleando con los celos cuántos estarán peleando con los con los pleitos con las iras con el carácter cuántos y ven a su mujer como su enemiga, ven a su marido como su enemigo ven a sus hijos como sus enemigos ven a sus padres como sus enemigos hermano escúchame tu guerra no es con sangre y carne tu guerra es contra principados y potestades y gobernadores y huestes, levántate en el nombre de Jesús reclama la victoria reclama la victoria Dios te ha dado la victoria en la cruz del calvario Él tocó a cada uno la victoria muriendo a nuestros enemigos debajo de nuestros pies Dios te ha dado la victoria ¡A su nombre! ¡Vos demando! ¡Vos demando! ¡No te olvides! ¡Este es el tiempo! En que se está declarando la palabra. ¡No como una opción! ¡Si quieres vivirla! ¡Si quieres obedecerla! ¡Dios está mandando! ¡A que se obedezca! ¡Dios está demandando de nosotros! ¡Obediencia! ¡Obediencia! ¡Diga conmigo! ¡Obediencia! ¡Más fuerte! ¡Dítelo! ¡Obediencia! ¡No nos escucha! ¡Obediencia! ¿Cuántos queremos obedecer? ¡A ver cuántos queremos obedecer! ¡Oh hermanos! ¡Dele fuertes palmas al Señor! ¡Dele fuertes palmas al Señor! ¿Usted cree que es fácil obedecer! ¡No! ¡No! ¡Maukún de chunel y mantelé! ¡La obediencia se aprende! ¡Estamos aprendiendo obedecer! ¡Ya canta chunel y mantelé! ¡Pero Dios está dando órdenes! ¡Ya canta chunel y mantelé! ¡Vean la Biblia! ¡Son varias órdenes que el Señor da! ¡Oiganlo! ¡Ayabai! ¡Sed santos! ¡Todo cuando se dice sed! ¡Es una orden! ¡Sed santos! ¡Sed santo! ¡Jame un mantel! ¡Sed perfectos! ¡Sed mansos! ¡Manchos ya pasan! ¡Oigan hermanos! ¡Son órdenes! ¡Jame un mantel! ¡Está aquí todavía! ¡Oiganlo! ¡Ayabai! ¡Cuando se obedece! ¡Entonces! ¡Se puede pelear! ¡Las batallas! ¡Viene la voz de Arcángel! ¡Hermano! ¡Escúchame! ¡Levántate a pelear tu batalla! ¡Pelea por tu familia! ¡Pelea por tus hijos! ¡Pelea por tus nietos! ¡Peléalos! ¡Si los tienes! ¡Pelea por tus nietos! ¡Pelea por tus nietos! ¡Pelea por tus padres! ¡Pelea por tus hermanos! ¡La guerra no la vas a pelear solos! ¡La guerra no la vas a pelear solos! ¡La guerra no la vas a pelear solos! ¡No! ¡No hermano! ¡Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros! ¡Son más! ¡Por un camino vendrán contra ti! ¡Pero por siete caminos van a salir huyendo delante de tu presencia! ¡Porque adereza a mesa delante de Jehová en presencia de tus angustiadores! ¡Unges mi cabeza con aceite! ¡Mi copa está rebosando! ¡Caerán a tu lado mil! ¡Diez mil a tu diesta! ¡Pero a ti no llegará! ¡Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos! ¡Porque has puesto a Jehová por tu habitación! ¡Al altísimo! ¡No te sobrevendrá mal! ¡Mi plaga tocará! ¡Tu dorada! ¡Aleluya! ¡Fuerte un grito de guerra! ¡Fuerte las palmas al Rey de Reyes! ¡A su nombre! ¡Voz de mando! ¡Voz de arcángel! ¡Escúchame! ¡Trompeta de Dios! ¡Cuándo la Biblia habla de trompeta de Dios! ¡Está hablando del shofar! ¡Acuérdese que en la Biblia! ¡Hay trompetas! ¡Y hoy trompetas! ¡Echas a martillo! ¡De plata! ¡Está aquí todavía! ¡Estamos aquí todavía! ¡Esas son las trompetas que van a tocar los ángeles! ¡Hay siete trompetas! ¡Oyelo! ¡Hay siete trompetas! ¡Parece no es el shofar! ¡Son trompetas! ¡Son trompetas! ¡Labradas a martillo! ¡Pero cuando dice ¡Trompeta de Dios! ¡Está hablando del shofar! ¡Escúchame por favor! ¡Bíblicamente! ¡Hay tres trompetas de Dios! ¡Oígalo! ¡Que es la trompeta del Padre! ¡La trompeta del Hijo! ¡Y la trompeta del Espíritu Santo! ¡La trompeta del Padre! ¡Oígalo! ¡Se sonó! ¡Cuando se entregaron las leyes! ¡Y los mandamientos! ¡Los estatutos! ¡Los decretos! ¡Las ordenanzas! ¡Sonó el shofar de Dios! ¡Allá en el monte! ¡Donde el Padre! ¡El Padre! ¡Sonó el shofar! ¡Para declarar ordenanzas! ¡Mandamientos! ¡Decretos! ¡Estatutos! ¡Está aquí todavía! ¡El shofar! ¡La trompeta de Dios! ¡Que sonó Cristo! ¡Fue en la cruz del Calvario! ¡Declarando libre! ¡Cuántos son libres aquí! ¡Aleluya! ¡Cuántos somos libres aquí! ¡Díganme los libres! ¡Libre hoy aquí! ¡Porque chames a la cruz! ¡Jesucristo! ¡Aleluya! ¡El shofar de Dios! ¡Del Padre! ¡Aleluya! ¡Custenala! ¡Yo que se el shofar! ¡Y Dios se jalibí! ¡Aquí está! ¡Lio y vi! ¡Jalisco! ¡Cuántos te darán a Dios por la palabra! A ver, ¿cuántos aplaudan los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas que Dios nos ha dado? ¡Apláudale, apláudale, apláudale, apláudale! ¡Gracias Dios por tu palabra! ¡Gracias! Pero esto es para obedecerlo. Es para vivirlo. Para practicarlo. ¿Está aquí todavía iglesia? ¡El segundo es Shofar! Sonó. Cuando Cristo vino a morir por nosotros. Y declaró. ¡Oyalo! ¡Declaró! Consumado es. Consumado es. Donde el acta de decretos que había en tu contra. Fue cancelada. La muerte. Como consecuencia del pecado. Quedó destruida. Y tus enemigos. Quedaron avergonzados. ¡Oh, dale fuerte grito de júbilo al Rey de Reyes, Señor de señores! ¡Aleluya! En esa trompeta de Dios. En esa trompeta de Dios. Hubo entrada para todos nosotros. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Por eso tú y yo ahora estamos aquí. Y estamos esperando. La otra trompeta de Dios. Que la va a sonar. El Espíritu Santo. ¿Están aquí, iglesia? ¡Están aquí, iglesia! El Espíritu Santo. Va a sonar la otra trompeta. Y es para el arrebatamiento de la iglesia novia que se va a ir a morar con Jesucristo por la eternidad. El Espíritu Santo va a sonar la otra trompeta para aquel que tenga oídos para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¡Están aquí, iglesia! Por eso, denle fuertes palmas al Señor. Fuerte, 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 fuerte. ¡Aleluya! ¿Cuántos gritan? ¡Aleluya! Más fuerte, ¡Aleluya! ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Y cuántos dan un grito de jubilón? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso la importancia de tener comunión con el Espíritu Santo. Yo vengo a decirte esta mañana por eso hay tres cosas que el apóstol Pablo recomienda a la iglesia que tú no debes de olvidar que tú no debes de olvidar y es esto el amor del Padre. Amor del Padre. Fuerte, amor del Padre. El amor del Padre es eterno. Con amor eterno Él nos ha amado. Número 2 La gracia del Señor Jesucristo Tú estás aquí por gracia. Número 3 La comunión con el Espíritu Santo Te voy a decir algo Escúchalo Cuando el Señor venga por su iglesia Escúchame ¿Qué es lo que estamos esperando? Se llama Arrebatamiento ¿Cómo se llama? No, no lo escucho ¿Cómo se llama? ¿Cuántos quieren ir al arrebatamiento? Se llama Parusía ¿Es aquí todavía? Después del arrebatamiento Tienen siete años de tribulación y gran tribulación Va a haber tres Después de la gran tribulación El Señor Vendrá En la No parusía Sino epifanía Todo ojo lo verá Y los que le traspasaron ¿Está aquí todavía? ¿Está aquí todavía? ¿Está aquí todavía? ¿Oíalo? ¡Ayabaíc! Y va a venir A establecer Un reino Milenial El diablo El diablo va a ser atado Mil años Después de los mil años Vendrá la batalla La final Y entonces Vendrá el fin ¿Está aquí todavía? ¿Está aquí todavía? Así es que El fin todavía no es Si usted está esperando El fin Todavía no es el fin ¿Estamos esperando qué? Más fuerte ¿Qué estamos esperando? Aleluya ¿Cuántos quieren irse El arrebatamiento? Le voy a decir algo ¿Sabe quién Se maneja el arrebatamiento? Óyalo Los que tengan Comunión Con el Espíritu Santo Es lo que estamos esperando Por eso el Espíritu Santo Te va a revelar Y te va a mostrar Cuando dice El día y la hora Nadie lo sabe El Espíritu Santo Te lo va a revelar A ti Habla con el Espíritu Santo Platica con el Espíritu Santo Comunícate con el Espíritu Santo Y no No te van a agarrar dormido Y aunque estés en la cama Durmiendo Tú vas a decir Yo dormía Pero mi corazón Velaba Porque está En comunión Con el Espíritu Santo De Dios De Dios En paz Me acuesto Así mismo duermo Porque solo Tú O Jehová Me haces Vivir Confiado Te voy a decir algo Te voy a decir algo Por eso te digo A muchos El Señor Los va a encontrar Como ladrones En la noche Porque no lo están esperando Pero los que lo estamos esperando El Espíritu Santo El Espíritu Santo Te va a despertar A la medianoche Te va a despertar A la medianoche Te va a despertar A mediodía Te va a despertar A todo momento El Espíritu Santo Te va a mantener Despierto Si el Espíritu Santo Te está inquietando A levantarte Por favor Levántate Si te está diciendo Ponte a orar Ora Si te está diciendo Lee la palabra Lee la palabra No importa la hora No importa la hora No importa Si estás cansado Cansada No Oye la voz del Espíritu Levantate hermano Tiene que estar Levantate hermano Dile Dile Levantémonos Levantémonos Dile Levantémonos Vamos a dile Levantémonos Por eso declaramos Él me levantará Óyelo Él nos va a levantar Y ¿Cuántos creen que Él nos va a levantar? A ver ¿Cuántos creen que Él nos va a levantar? A ver Otra vez ¿Cuántos creen que Él nos va a levantar? A ver ¿Cuántos pueden ver Declarar Que Él nos va a fortalecer? A ver Créelo Créelo Pero Dios Te está hablando Hermanos Escúcheme Lo que le voy a decir Otro vino Quiero invitarnos Hermanos Traen pan y vino Oiga lo que le voy a decir Óyame esta palabra Guárdala en su corazón Se lo digo en el nombre Del Señor Y en palabra del Señor El Señor Está más cerca que nunca Más cerca que nunca Deja de estar peleando Deja de estar compitiendo Deja de estar discutiendo Deja de estar juzgando Júzgate a ti mismo Pruébate a ti mismo Examínate a ti mismo Preparémonos Está aquí todavía Preparémonos Este es un buen día Para prepararnos Para abrir nuestro corazón Delante de Dios Si Señor Me hace falta mucho Tú me has dado órdenes Que no me he decido Yo estoy seguro Que a más de uno Dios le ha dado una orden Y no ha obedecido A más de uno Dios le ha hablado A través de la palabra He dicho Levántate Y pelea tu batalla Y no lo has hecho Y por eso Estás perdiendo Muchas batallas A más de uno El Espíritu Santo Lo ha estado despertando En las noches En las madrugadas Pero no le está haciendo Caso Por favor Por favor Te lo digo Como siervo De esta casa Oye la voz Del Espíritu Santo Tu oído Tiene que ejercitarse Solamente Los que tengan Su oído Ejercitado Van a oír La voz de Dios Y la trompeta De Dios Solamente Y eso Son los que van A poder decir Tú me levantarás Tú me levantarás Así es Señor Tú me levantarás Sí Señor Tú me levantarás Decláralo Así dice el Señor Es palabra del Señor Él me levantará Él me levantarás De sus manos Me sostendrá Él me levantará Así es Señor Él me levantará Él me levantará Tú nos levantarás Yo no creo Él me levantará Y sus manos Me sostendrá Así es Señor Así dice el Señor Padre Estamos delante De tu presencia Dios Oye un cutita Presencia De tu Dios Sé esta palabra Sé esta palabra Sé esta palabra hoy queremos Señor estar contigo Padre que a través de este pan y este vino tu pueblo crea y reciba la promesa que tú has dado a esta casa esperamos ese día, ese momento en que tú has de venir por nosotros aquí estamos oh Dios aquí estamos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que así sea pases siervos lleven bendición a este pueblo lleven bendición a este pueblo Cántalo, 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 cántalo si puedes cantarlo, cántalo en sus manos así dice el Señor Él me levantará yo lo creo Él me levantará Él me levantará si yo lo creo en sus manos en sus manos me sostenerá santo, santo, santo Él me levantará ruego al Espíritu Santo esta mañana que te hable Espíritu Santo habla esta mañana rebuye toca convence e instruye a este pueblo Espíritu Santo te lo pido te lo pido ahora haz lo tuyo haz lo tuyo ahí está el Espíritu de Dios ahí está el Espíritu de Dios da el lugar el Espíritu Santo tal el lugar al Espíritu de Dios acos lugar al Espíritu Santo mi hermano sino tal hoy el Espíritu Santo acos lugar que hermano tan le oye al Espíritu Santo le oye al Espíritu Santo mi hermano hay una presencia gloriosa hay una presencia gloriosa así es oh bendito habla mi voz escucha la voz del Espíritu escucha la voz del Espíritu que está en ti ay yo le oye al Espíritu Santo escucha la voz del Espíritu que te habla ay yo le oye al Espíritu Santo que hermano nadie te va a convencer solo el Espíritu Santo te convence escucha la voz del Espíritu Santo el Espíritu Santo escucha la voz del Espíritu Santo oye jamé jamé jis gelotik jamé jis chapanotik patel que hermano oye oye el examen y la prueba la va a ser la va a ser el Espíritu Santo en tu vida ahora él la va a ser Espíritu Santo Espíritu Santo hazlo hazlo así es así es en este momento Espíritu Santo ahí está ahí está le oye el Espíritu Santo muskiltik pero le oye hermano ahí está ahí está le oye ahí está ahí está le oye le pasmo al Espíritu Santo eso es en esta hora le oye eso es el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu el Espíritu de Dios está aquí muévete 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 en mí toca mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete 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 Ahí está su Espíritu moviéndose. Habla, dile Espíritu, habla. 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 Habla, habla. Muévete. Está tocando, está tocando. Está ministrando corazones. Está sanando heridas. Está rompiendo cadenas. Está pudiendo yugos. Maldiciones están siendo canceladas ahora. Enfermedades están siendo sanadas ahora. Te vas a ir libre. Vas a salir libre a estar al hogar. No vas a rezar igual. Y que rabra, cherebreira, canta rabra, rabra, sarabraera. Y raquira, vira, rabra, rabra, sore, querebrenta. Ahora, 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 ahora. Oh, sarabra, rabra, rabra. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Así es. Ese pan que tienes ahí en tu mano. Representa el sacrificio que Cristo hizo por ti. Ese cuerpo que fue partido y molido para que tú hoy puedas disfrutar de su paz. De su sanidad, de reposo, de descanso. Dile, gracias, Señor. Vamos a dile, gracias. Gracias. No tengo con qué pagarte. Deudor soy, deudor soy. Come ese pan. Comamos el pan. Esa copa que tienes. Esa copa, dice el Señor. Es el nuevo pacto. ¿Qué hago contigo? No me acordaré más de tus pecados. Y si alguien hubiera cometido pecados. La sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Pero este nuevo pacto en su sangre. Te dice Dios. Yo voy a estar contigo. Todos los días. Hasta el fin del mundo. Créelo. Él te dice eso. Pero ¿cuántos se atreven a decirle, Señor, yo voy a estar contigo? Hasta que tú vengas por mí. Voy a hacerte fiel hasta la muerte. No puede haber trato si no hay dos personas. Hazlo. Paso. Toma esa copa. Uchan. Uchan ya la límite. Póngase de pie un momento, por favor. Levanta sus manos. Levanta sus manos. Levanta sus manos. Estoy yo a con Bacotolí.